porque tuvimos a un Eric Zabaleta que estuvo bastante concentrado, muy bien, todos en defensa estuvieron excelentes en este partido, hay que comentar también eso que nos costó los primeros instantes y que también una saga central, una defensa que venía bastante desgastada, con muchos partidos, con muchos minutos sumados en total en estos dos, en esos tres encuentros, una semana y media donde se disputaron cerca de tres partidos, jugadores que no venían enteros, Eric Zabaleta que hasta el último momento se avanzó a recuperar, Larín que venía con un hombro inflamado, que hasta el final terminó confirmándose enterando el campo de juego, Frenta Macos que había tenido un desgaste impresionante en los anteriores partidos y que en este pues se vio que en algunos tramos del mismo le terminó costando el retroceso, incluso la marca, porque es inevitable el que no les haya terminado de costar todos esos minutos que sumaron en los anteriores partidos, y producto de eso, como ya lo mencionabas, nos costó el arranque, sumado a que no estábamos enteros en defensa, y se vinieron pues los tres goles, dos goles en los primeros quince minutos del primer tiempo, y dos goles en los diez, quince minutos del segundo tiempo, perdón, un gol, y con eso los tres goles que nos terminaron marcando en este partido. Jesús. Sí, tal cual, empezó primero el gol de Hutchinson, luego de Jonathan David, desconexiones totales de lo que viene a ser la defensa, creo yo que eso, los primeros minutos, ese centro del campo, Roldán, Amando Moreno, Orellana, Enrico Hernández, Joshua Pérez no terminó de cuajar, es verdad que muchos eran debutantes como titulares, el caso de Enrico Hernández y de Amando Moreno, pero bueno, al final pues le cuesta muy caro a la selección salvadoreña, que en esos primeros minutos normalmente no arranca bien, prácticamente no recuerdo ningún partido ni de la Copa Oro, ni de los amistosos, ni de ahora de este octogonal, en el cual la selección salvadoreña haya arrancado bien el primer tiempo, porque suele ser así, igual que contra Qatar. Entonces esos dos goles condicionaron demasiado, ya luego el segundo tiempo mejoró mucho la selección, bueno, yo diría que mejoró mucho desde el minuto 20 del primer tiempo, vimos buenas asociaciones con Amando Moreno, con Enrico Hernández, pero ya luego Canadá pues se sintió bastante cómodo en el partido. ¿Eric? Perdón, y se podría decir que incluso se podría ir en buscar culpables de alguna manera, y se puede decir que de pronto Amando Moreno o Enrico Hernández no fueron los mejores. Para mí en el primer tiempo fueron los jugadores más peligrosos que estuvo en la selección de Salvador. Fue un Enrico que entramos del partido, se intentó tirar el equipo al hombro, sacó cerca de dos a tres remates de la chica, y te estaba contando esto, pues sacó tres remates de la chica, uno que se va desviado, que pega en el central de Canadá. Una jugada de Amando Moreno que se va de dos de tres jugadores en mitad de campo, encarando con la presión, con la marca encima, logró, metió balones en diagonal, justamente en carriles anteriores, uno de ellos a Enrico Hernández. Varias jugadas bajando un poquito hasta zona de volantes, zona de Narciso Orellana, para salir rápidamente con el balón dominado, mucha movilidad. Y fueron jugadores que buscaron algo en creativo, fueron jugadores peligrosos. El tema es que en defensa fue otra cosa diferente. Un Alex Roldán que no sentía la posición de doble pivote, que vimos que Narciso Orellana le estaba costando, porque él estaba prácticamente sosteniendo esa mitad de campo, mitad de campo que nos danó Canadá en los primeros instantes, y producto de eso ellos pues llegaron los dos primeros goles. Luego el prófugo Pérez en el segundo tiempo corrige y mete los cambios necesarios, lo manda a Roldán a su posición, que lo viene haciendo también en el Sierra El Sonder, es decir, de lateral, lo vimos en su mejor rendimiento, pero en mitad de campo la verdad es que lo perdimos totalmente ese primer tiempo a Alex Roldán. Luego vimos que hizo de más ajustes, comenzó a meter a Mari Monterrosa, porque vimos que la intención del prófugo era tratar de ganar las espaldas de Canadá, que en algunos jugadores ya hizo daño, cuando Narciso Orellana proyectó por dos o tres ocasiones a Brian Tamacas por la banda derecha, si no me equivoco, donde Cuyas entró, generó algo más de peligro, y creo que fue la intención de esos cambios. Creo que se equivocó al momento de poner a Roldán como doble pivote, porque nunca sintió la posición, nunca se sintió cómodo, le costó asentarse y Canadá aprovechó eso, y es Canadá, ese tipo de cosas. Entonces, si la mínima debilidad te va a ver, ellos te la van a atacar rápidamente, luego con lo que corrigió, se lució mejor el Salvador, pero siempre en el segundo tiempo, pues, en primeros instantes nuevamente nos costó asentarnos, llega el primer gol, y luego manejamos la rinda del partido, siempre pasó esto. 15 minutos arremetidas de Canadá, primer tiempo, segundo tiempo, y luego el Salvador dominando, pero con poca claridad, y que nunca pudo llegar el gol, al menos del descuento. Sí, luego en el segundo tiempo vimos buenos movimientos al principio de Jairo Enríquez, Joaquín Rivas, Monterrosa, también entró ya luego Darwin Serén, pero al final es eso, dos goles en el minuto once, anímicamente te deja muy tocado, y estás prácticamente todo el partido con esa inferioridad en el marcador. Entonces, más allá de eso, creo yo que la selección no hizo un encuentro malo, tuvo mayor posesión de balón en un campo difícil, como es en Toronto, con jugadores interesantes de la selección canadiense, Jonathan David, el mismo Buchanan, Hutchinson, o sea, una selección bastante buena, y como digo, para mí la clave del encuentro fueron esos dos primeros tantos, salió dormida la selección, y en el mismo encuentro fue Hugo Pérez dando indicaciones donde consiguió resolver los problemas que le habían surgido al inicio del encuentro, que es en ese medio del campo, pues muy poca concentración y muy poca compenetración de algunos futbolistas. Esta era así que el partido terminó con una posición del 59% para Salvador, mientras una 41% para Canadá. Canadá controló primeros 15, llegó el gol, mientras que todo el partido lograba manejar el Salvador. Remates 14 de Canadá, la mitad la tuvo el Salvador, es decir, 7, así que vemos que, como tú mencionabas, el partido tan malo no fue, porque llegamos, tuvimos mayor remate, mayor jugada de peligro que en los anteriores partidos entre Honduras y Estados Unidos, pero nuevamente nos faltó efectividad. Tiros libres igual cerca de 26 o 21 a favor de Canadá, 20 o 22 a favor del Salvador, así que acciones bastante igualadas, generamos mayor peligro, pero cedimos demasiado en la parte defensiva y nos terminan costando las acciones de peligro de gol. Esperemos tener otra cara ya en los siguientes partidos y de alguna manera recomponer y que tenga otro semblante el equipo. Jesús, ¿algo más que nos quieras comentar antes de despedirte? Nada, ahora revisar algunos resultados cuando terminen de darse y ya pensando en la próxima triple fecha de este octogonal, dos puntos en tres partidos, se pudo haber hecho al mejor, pero en cualquier caso todavía hay bastantes opciones de que el Salvador pueda meterse en uno de esos cupos para poder ir a Qatar en el año 2022. Y nada, como siempre, muchas gracias por la invitación a tu canal, por haber contado conmigo y nos vemos en próximas ocasiones. En el año 2026 me parecía, nada más eso. Y sí, mano en calculadora porque Panamá y Costa Rica, rivales directos, están sumando hasta el momento de grabarse este encuentro. Sin más, yo me despido. Chau, chau.